¡Hola a todos! Hoy, Jack, Elsa y la bebé irán de paseo al parque. ¡Qué divertido! ¡Oh no! ¡Un tornado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ayudarlos! ¿Dónde está Elsa? ¡Elsa! ¿A dónde fuiste? ¡Mami! ¡Mami! ¡Jack! ¡No hay tiempo para esto! ¡Ve a buscarla! Jack va a la montaña de hielo. ¡Elsa! ¿Dónde estás? E intenta llamarla, pero nadie responde. Intenta buscarla en la playa. Pero tampoco parece haber rastro de ella. ¡Elsa! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Suscríbete a mami! Jack y la bebé buscaron por todo el mundo. ¡Elsa! ¿Dónde estás? Pero no lograron dar con ella. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Un cohete! ¡Haremos que Jack dé un paseo! ¡Ignición! ¡Eso! ¡Eso! Parece que tampoco está por aquí. ¡Hija! ¡Regresemos! Algún tiempo después... ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Pobre mujer! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡No llores, bebé! ¡Gracias! ¡Jack! ¡Soy yo! ¡Soy Elsa! ¡Claro que no! ¡Te lo demostraré! ¡Oh, Elsa! ¡Te echamos tanto de menos! ¡Pobre Elsa! ¡Ayudémosla un poco! ¡Llevaremos a Elsa a un salón de belleza! ¡Bienvenidas! ¡Puedes hacer que Elsa luzca como antes! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Por favor, síganme! ¡Oh, Elsa! ¡Primero te daremos un baño! ¡No! ¡Se siente genial! ¡Hace mucho tiempo que Elsa no se daba un baño! ¡Añadiremos un poco de jabón de burbujas! ¡Oh, genial! ¡Elsa estará un poco más relajada! ¡Eso es! Ahora, secaremos y peinaremos un poco su cabello. ¡Hora del maquillaje! Paso uno. Limpiaremos esas orejas. ¡Cuánta mugre! No te preocupes. Nada que un limpiador de orejas no pueda arreglar. ¡Increíble! Paso dos. Las cejas. Arreglémoslas un poco. ¡Oh, no! ¡Mano tonta! ¡Ya sé! ¡Depilaremos todo! ¡Oh, no! Ahora, dibujaremos nuevamente sus cejas. Paso tres. Delinearemos sus ojos al estilo egipcio. Y un retoque de pestañas. También un poco de sombra de ojos. Combinaremos un poco de rojo y azul. Paso cuatro. Labial. ¡Y listo! Paso cinco. Aplicar un poco de rubor. ¡Genial! ¡Genial! Elsa necesita un vestido nuevo. ¡Oh, es hermoso! Ahora pongámosle sus zapatillas. ¡Oh, Elsa! ¡Estás bellísima! Creo que Jack y la bebé necesitan un cambio de look. ¡Grandioso! Y así vivieron felices por siempre. ¡Hola, chicos! Hoy daremos un paseo con nuestras hermosas amigas. ¡Oh, es el Joker! ¡Y acaba de asaltarlas! ¡No puede ser! ¡Cómo se atreve! Elsa le congeló los pies. Pero él derritió el hielo con una antorcha. Eso fue muy audaz. No se preocupen. Este lugar se ve muy peligroso. ¡La policía finalmente llegó! ¡Oh, no! ¡Es un ladrón muy profesional! Pero esta vez no será tan fácil escapar. ¡Oh, Bulldog! ¡Te equivocaste de persona! ¡Pobres chicas! ¡Ah! Elsa se transformará en Harley Quinn. ¡Paso uno! ¡Limpiar el rostro! ¡Ojeras! Aplicaremos colágeno y quedarás como nueva. ¡Paso dos! ¡A depilar sus cejas! ¡Comencemos! ¡Ya falta poco! ¡Genial! Paso tres. Aplicaremos una crema hidratante y usaremos una espoja desmaquillante. Delinearemos sus cejas y daremos forma a sus delicadas pestañas. Haremos lo mismo con el ojo izquierdo. Con color rojo sombrearemos el ojo derecho. Y para sombrear el ojo izquierdo usaremos un impresionante color azul. Paso cuatro. Delinearemos sus labios y aplicaremos labial rojo. ¡Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes! ¡Ahora, un poco de rubor! Ahora, un poco de rubor. Y no olvidemos que Harley Quinn también tiene un tatuaje de corazón. ¡Fantástico! La versión Harley Quinn de Elsa también tendrá un cabello tricolor muy impresionante. ¡Heads, knees and toes, knees and toes! Junto al amarillo habrá un rojo brillante. Y junto a este estará el genial color azul. ¡Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes! ¡Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes! ¡Heads, ears, and nothing else! ¡Fantástico! ¿Y el vestuario? Harley Quinn llevará un traje muy genial. No olvidemos su bate de béisbol que le dará un toque de rebeldía. ¡Oh! ¿Eres tú, Elsa? ¡Hola, Joker! ¿Vendrías a una fiesta conmigo? ¡Por supuesto, preciosa! ¡Abre los ojos, Joker! ¡Eso nunca sucederá! ¡Cómo te atreves! ¡Joker, tu juego ha llegado a su fin! ¡La prisión te espera! ¿Fueron tan valientes? ¡Elsa! ¡Ya te ha traído un regalo muy especial! ¡Ábrelo! ¡Vaya! ¡Es un hermoso vestido azul! ¡Y que sean felices por siempre! ¡Mami, quiero ir a la escuela! ¡Debido a la pandemia, la escuela está cerrada temporalmente! ¡Tengo mucho miedo, mami! ¿Por qué sigue bebiendo y luego nos pega a mamá y a mí? Papá Jack le enseña a Elsa a sumar. ¡Y Elsa! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Caramelos! ¡Déjame explicarte el ejercicio de nuevo! ¡No! ¡Esos son mis dulces! Papá e hija toman un breve descanso para comer. ¿Por qué no comes, cariño? ¡Mami, quiero comer dulces! ¿Por qué papi me regaña? ¡Qué agotador! ¡Mami, tengo hambre! ¡Mamá, también! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡¿Quiénes son ellas?! ¡Lo sentimos! ¡Estamos hambrientas! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Que tengan buen provecho! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Mami, yo también quiero comer! ¡Por supuesto, cariño! ¡Por favor, síganme! ¡Sí! ¡Pueden quedarse temporalmente aquí! ¡Muchas gracias! Y aunque la casa es vieja... ¡Papá Jack la repintará! ¡Qué hermosa! Las puertas y ventanas serán renovadas. El patio delantero tendrá muchas flores. Y el techo será reparado. ¡Grandioso! ¡Ok! ¡Es hora de limpiar! Sustituiremos el papel tapiz por uno nuevo. Pondremos una alfombra, un sillón, una mesa, una lámpara, una televisión y muchos estantes con libros. Un cuadro, un jarrón. ¡Genial! Sigamos limpiando. La pared, otro papel tapiz. La ventana estará por aquí. Pondremos una cama, un armario, un pequeño estante, un florero y un espejo. ¡Cielos! ¡Luce genial! ¡Nice! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡No! Ahora, por favor, pónganse ropa nueva. ¡Guau! Madre e hija lucen muy hermosas. ¡Guau! La respuesta es dos. ¡Correcto! Hasta la próxima aventura. ¡Gracias! 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 Gracias.